Estamos haciendo peticiones tempranito, ¿qué dice? ¡Támoslo! ¡En vivo! ¡Con usted! ¡Directamente del Palomar! No se lleven de las cosas que siguen diciendo Que mientras pasearé Me meterá mejor Y será mejor Acuérdate que en el amor no hay nada perfecto Pero si te prometo A donde tú vayas, no voy Y si te vas Espero que no sea lejos Para que cuando te haga falta Aquí te esperará mi beso Y si te vas Espero que no sea lejos Para que cuando te haga falta Aquí te esperará mi beso Bello, bello Nadie más que tú conoce nuestros sentimientos Que a veces son muy tercos Pero no puedes con el amor Y con el amor Y con el amor Acuérdate que en el amor no hay nada perfecto Pero si te prometo Pero si te prometo Para que cuando te haga falta falta Aquí te esperará mi beso Y con el amor no hay nada perfecto ¡Bello! Es Yuri Gonga con ustedes señores ¡Huelto Sánchez! ¡Báinalo culebro! ¡Sigue el mambo! ¿Dónde estáis tú ustedes señores? ¡José Mambo! ¡Para Colombia! ¡Dimero compadre! ¡Otra vez está el rombo que no me han traído! ¡Te digo! ¡Sí! ¡Tú! ¡No! ¡Viva! ¡Giria Tenezes! 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 Y si te vas, espero que no sea lejos, para que cuando te haga falta, aquí te esperarás mi beso. Sentimiento, sentimiento. Mi bailarín favorito, Jonathan. Vamos a hacerlo. Estando en ciclista, no me verás caer. Y si te vas, espero que no sea lejos, para que cuando te haga falta, aquí te esperarás mi beso. Y si te vas, y si te vas, espero que no sea lejos, para que cuando te haga falta, aquí te esperarás mi beso. ¡Mazucamba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Una bulla pa' yo, Niconga! 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 Gracias.